Y amanecer contigo aquí, si así es querer, quiero vivir. Y amanecer, oye, yo estoy feliz, con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón, porque eres un pedazo de mi alma, yo te llevo siempre a donde voy, solo quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo queda en ti toda la vida. Guarda lo que soñamos, sabiendo que hay alguien que nunca te olvida, que no esperan nada cambio, decorando tus heridas, hay una conexión, más allá del corazón. Tu calma va, sin amistad, muy cerca al mar, te vi llegar, verte reír, oye, eso es vivir. Con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón, porque eres un pedazo de mi alma. Yo te llevo siempre a donde voy, solo quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo queda en ti toda la vida. Guarda lo que soñamos, sabiendo que aquí hay alguien que nunca te olvida, que no espera nada cambio, que curando tus heridas. Y hay una conexión, más allá del corazón. Duerme entre mis brazos, que este recuerdo está en ti toda la vida. Recuerdo que de ti toda la vida guarda lo que soñamos, sabiendo que aquí hay alguien que nunca te olvida y que no espera nada a cambio, mejorando tus heridas y hay una conexión más allá del corazón. Más allá del corazón hay una conexión.